Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 7, texto 26 Satyana Duryana, Paguyada Andagana, Prima Vanya Yaduvaila, Yagatera Yanaam Traducción y significado por su divina gracia, Acevaktivedanta Swami Prabhupada El movimiento para la conciencia de Krishna inundará el mundo entero y sumergirá a todos, ya sean caballeros, delincuentes o incluso cojos, inválidos o ciegos. Significado Aquí se puede subrayar otra vez que a pesar de que bribones envidiosos protesten diciendo que no se puede dar el cordón sagrado ni sanias a europeos y americanos, no hay necesidad ni siquiera de tener en cuenta si alguien es un caballero o un delincuente, porque este es un movimiento espiritual que no toma en consideración el cuerpo externo de piel y huesos. Como está dirigido de manera apropiada bajo la guía del pancha tatua, siguiendo estrictamente los principios regulativos, no es afectado por impedimentos externos.